Solamente hablo de la verdad y es lo que hice y este no es mi culpa que Canelo se pone tan incurioso Oscar de la Hoya habla acerca de lo que pasó con Canelo y es que Oscar de la Hoya aseguró que ya estaba listo para pelear Y es que Canelo y Oscar de la Hoya tuvieron una pelea luego de que Oscar de la Hoya sacara de sus casillas a Canelo Álvarez Y es que Oscar de la Hoya aseguró que ya estaba con los puños listos por si Canelo le tiraba algún golpe Y es que Oscar de la Hoya leyó un mensaje con términos duros recriminando a Canelo Donde Oscar de la Hoya le exigió un poco de maldito respeto a Canelo Y de igual manera enfrente de toda la multitud en la conferencia dejó exhibido a Canelo como un peleador que no es limpio Pues Oscar de la Hoya volvió a recordar cuando Canelo falló dos pruebas antidopaje Cuando Canelo no pasó sus pruebas de doping dos veces en la pelea de Triple G Pero ya después de esto Oscar de la Hoya aseguró que ya estaba listo para pelear Argumentó Oscar de la Hoya a varios reporteros Yo estaba con mis puños listos Canelo reaccionó así porque no puede soportar la verdad Siempre lo he dicho Los peleadores como él no toleran que yo esté cerca porque la atención deja de estar en ellos Y él odia eso Entonces yo ya sé cómo meterme en su cabeza Entonces que pelee conmigo Que se encienda esto No estamos en la iglesia Esto es una pelea Y es que Oscar de la Hoya aseguró que tenía que calentar la promoción Que ha sido muy respetuosa entre Canelo y Jaime Munguía Por lo cual Oscar de la Hoya quiso meterse en la cabeza de Canelo Y espera haberlo conseguido Comentó Oscar de la Hoya Cuando su cabeza está distraída pensando en mí Eso es perjudicial Para su concentración Para su plan de pelea Espero que haya funcionado Además Oscar de la Hoya aseguró Que intentó reconciliarse con Canelo Álvarez Pero que nunca lo logró Y ahora ve Que es imposible que eso vaya a suceder ¡Gracias!